Con números indiscutibles y a falta de dos fechas para el final, Alianza Lima terminó con la pelea por el primer torneo del año en el fútbol peruano. Los íntimos han conseguido una ventaja de 8 puntos sobre su más cercano perseguidor y se aseguró un cupo en la próxima Copa Libertadores. ¿Cuáles fueron las claves del cuadro íntimo? En este video te lo contamos. Dicen que para pelear cosas importantes lo primero que debes hacer es ser fuerte del local y en ese aspecto Alianza ha sido infalible. Los íntimos disputaron 8 partidos y los 8 lo ganaron. De los 39 puntos con los que ganó la apertura, esos 24 obtenidos como local le han significado el 61% de productividad. Además, gran parte del éxito jugando en casa se debe a que su arco fue casi invulnerable. Los íntimos solo recibieron 2 goles en 720 minutos disputados en matute. Los únicos que pudieron anotar fueron municipal y binacional. Por su lado, Alianza anotó 22 goles de local, más que ningún otro equipo jugando en su estadio. Y eso que aún le queda un partido por jugar en la victoria. Alianza conformó una extensa plantilla pensando en los dos frentes, la Liga Local y la Copa Libertadores. Gracias a esto enriqueció su equipo no solo con cantidad sino con calidad y sumó nombres importantes como Gabriel Costa, Cristian Cueva, Andrés Andrade, Brian Reina, entre otros. Sin embargo, uno de los que mejor rindió es Carlos Zambrano, otro habitual seleccionado y probablemente el más regular. La amplitud del plantel le permitió a Chicho Salas echar mano de sus reservistas cuando tenía que cubrir un puesto ya sea por lesión o por acumulación de tarjetas. La sana competencia dentro del equipo le permitió a Salas encontrar solidez en su plantel. Cuando el equipo no encontraba juego colectivo y resolución a través del juego en equipo, aparecían los hombres desequilibrantes para inclinar la balanza. Así es como Brian Reina, Hernán Marcos, Pablo Zabaj o Andrade aportaron y aparecieron en el momento que se les necesitaba para resolver el partido a su favor. La jerarquía de estos nombres se hizo sentir en partidos claves de Alianza. Así como los íntimos fueron el mejor equipo de local, también fue el mejor visitante. De sus ocho juegos lejos de la victoria, los íntimos ganaron cinco, más que ningún otro club y solo perdieron tres veces. Una derrota administrativa por wall cover contra Cristal y ante Huancayo y Melgar. Además, consiguió victorias en plazas complicadas como Tarapoto, Piura, Cajamarca y ante su clásico rival en el Monumental. Dicho sea de paso, la única derrota como local de Universitario, Alianza Atlético, UTC y Atlético Grau fue ante Alianza Lima. Guillermo Salas se ganó el crédito para asumir el equipo en esta temporada gracias al título nacional que obtuvo en 2022. Aunque cuestionado por no ser un DT experimentado, Chicho asumió el reto y se echó íntegro a trabajar. Si bien le falta afinar detalles y encontrar funcionamiento y automatismos en su juego, Salas ha sido efectivo y tiene números impresionantes al mando del equipo blanqueazul como local y desde que asumió en septiembre de 2022 ha sido imbatible y solo ha sumado victorias en el campeonato local. La única derrota sufrida en Matute fue ante Libertad por Copa Libertadores. El Chicho lleva nueve años trabajando en Alianza y ha ido escalando, desde DT de las categorías menores a asistente técnico y ahora como cabeza de la banca aliancista. Por último y no menos importante, la hinchada. Se hizo una costumbre que Alianza llene su estadio fecha a fecha y genere una competencia sana con sus rivales por ver quién lleva más gente a sus partidos como local. El hincha aliancista ha respondido en todos los partidos del año, incluso en los de visita, ha acompañado al equipo en todos lados y su aliento se ha hecho sentir. ¿Crees que Alianza sea campeón a fin de año? ¿Crees que el equipo blanqueazul logre el tricampeonato? Deja tu comentario y recuerda suscribirte al canal, dejar tu me gusta también y activar las notificaciones.